Lentejas con pasta, un plato alto en proteínas para los que buscan una comida balanceada. Empezamos a sofreír la cebolla junto con un poco de ajo picado. Sumamos apio, zanahorias y ahora le toca a los cubitos de berenjena. Luego agregamos la salsa de tomate, después vamos a echarle unas dos tazas de agua y asegurarnos de que todo quede bien cubierto. Y cuando veas que las berenjenas ya están en su punto, ahí es cuando le agregamos las lentejas. Condimentamos con sal y pimienta a gusto y en 25 minutos tenés una olla tremenda con 4 a 6 porciones de una salsa que es una bomba. Ideal para acompañar una pasta pero que también podés usar para un plato de quinoa o arroz. Si te gustó el video dale me gusta y suscribite para más recetas como esta. Gente linda, hasta la próxima. ¡Vamos!